Para empezar el día, Zacatecas. Muy buenos días, viernes 28 de junio de 2019, esta es la información para empezar el día con Meganoticias Zacatecas. La dictaminación de la iniciativa del matrimonio igualitario, así como la enajenación de bienes inmuebles del ISTESAC, generó confrontación entre diputados y manifestantes el jueves. Desde primeras horas de la mañana, colectivos LGBT tomaron las instalaciones del Congreso Local, acción que obligó a diputados locales a sesionar en una sede alterna, en un restaurante del Centro Histórico de la Capital, lugar donde irrumpieron los colectivos y trabajadores agremiados al ISTESAC. A pesar de reclamos por diversos legisladores de la falta de legalidad de la sesión, tal reunión se llevó a cabo, donde al finalizar se generó confrontación entre guardias de seguridad de diputados y manifestantes. La iniciativa de matrimonio igualitario se postergó para su dictamen hasta el próximo mes de agosto. El Fondo de Apoyo al Migrante desapareció con los ajustes presupuestales del nuevo gobierno federal, el cual beneficiaba a cerca de 300 paisanos en retorno, según el secretario del Zacatecano Migrante, José Juan Estrada. Con este recurso se realizaban actividades ocupacionales y capacitaciones técnicas para los connacionales al regresar a su tierra, con el objetivo de facilitar su reincorporación al mercado formal. También se destinaba a los albergues de atención a repatriados y pasajes terrestres para los mismos. En 2018, la federación destinó 300 millones de pesos para el fondo distribuidos en los 32 estados de la República, es decir, más de 9 millones de pesos para cada uno. Sin embargo, este año se eliminó por completo y en Zacatecas el gobierno estatal destinó solo 5 millones de pesos. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas informó que detuvieron al autor intelectual directo del feminicidio de Anayeli, ocurrido el pasado 10 de abril en la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El pasado 4 de mayo se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Oscar Alejandro por el delito diverso, persona que por datos de la investigación puede estar relacionado con el hecho en calidad de autor intelectual. Sin embargo, fue hasta la tarde de este miércoles que se le detuvo por su probable papel de autor material y además se le vinculó a proceso por secuestro agravado, homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. Ahora usted ya está bien informado para empezar el día con Meganoticias Zacatecas. Para empezar el día, Zacatecas.